A todas estas personas que se han unido por un fin común, que es la visibilización de estas enfermedades y todo lo que conlleva, lo cual hace que tomemos un poco más de conciencia, que no estamos libres de que esto nos pase a alguno de nosotros o a algún miembro de nuestra familia, y poder entender que necesita un acompañamiento con un poco más de fortaleza y con un poco más de cuidado emocional. Así que, sumamente agradecida por poder darnos a la comunidad de San Rafael más conocimiento para que nos estemos preparando y poder ayudar al que lo necesita. Desde hace muchos años venimos trabajando en este grupo que precisamente, paradójicamente, quizás el enfermo, si bien nos interesa, lo tratamos y todo, es de primordial importancia el tratamiento y el cuidado hacia los cuidadores. Hay que cuidar al cuidador. Ese es un poco el lema que figura en todos los congresos de gerontología en la que hemos venido participando. Así que esto es un poquito, y el orgullo de ser sede de unas jornadas nacionales de ALMA, para nosotros nos implica una gran importancia del trabajo que se viene haciendo así, muy silencioso, como decía la diputada María José, que en ningún momento hacemos banda ni trabajamos con los cuidadores, hacemos reuniones en las cuales fortalecemos y nos salimos fortalecidos porque en cada reunión que se realiza del grupo aportamos cada uno y es tan importante el aporte que nos da una hija que hace 10 años que está atendiendo a su mamá con una enfermedad neurodegenerativa, a aquellas que recién se inician para saber cómo tratar, cómo estar con un enfermo cuando estos procesos, como vemos, son declinantes en la capacidad vital, porque no podemos excluirnos que después de los 60 años el 40% tiene alguna alteración cognitiva. Pasando los 70 ya se achica a un 60% de procesos neurodegenerativos y si llegamos, que en este momento tenemos muchas personas, además de 90 años, la posibilidad de un 2x1, o sea, cada dos personas que transcurren después de los 90 años pueden tener algún proceso de enfermedad cognitiva y más una neurodegenerativa. Así que es muy importante que la comunidad aprenda un poco o nos estimule enseñando de lo que se aprende convivir con un enfermo.